¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, pero muy bien. Si les traigo un nuevo gameplay de Ark, así que vamos a continuar con esta gran aventura. ¡Vamos para allá! Muy bien chicos, vamos a comenzar. Y hoy nos aventuraremos en nuestra primera cueva. ¿Qué cosas nos esperan allá? Pues no tengo la menor idea. Si todos regresaremos sanos y salvos, tampoco. Pero no la vamos a pasar muy bien. Muy bien chicos, tenemos el rifle, tenemos también la lanza, y por otra parte me he crafteado esta belleza de acá, que aunque no tiene demasiadas balas, tenemos 40 en el cargador y otras 27 más, pues yo creo que nos va a servir bastante. No sé si será suficiente, la verdad, pero bueno. Vamos a intentarlo. Por otra parte tengo por acá también estimulantes, como me dijeron. Tengo carne, una cantinflora me he crafteado, y solo me he dado para un antídoto. No sé si es suficiente, pero lo vamos a intentar con esto. A ver, ¿qué estadísticas me subo? Me dijeron que sí, la habilidad de fabricación es importante, pero ¿saben qué? Fortaleza con 22 no sé si es suficiente. Yo me subiría uno en salud, ¿saben? Por si acaso, uno en cuerpo a cuerpo, uno aquí y uno acá. Listo, ya está. Y tenemos un par de puntitos más, no sé qué más hemos desbloqueado con este nivel. A ver, un ratito vamos a ver una revisión rápida. Tenemos por... ¿saben qué? Debería haberme crafteado el lanzamisiles para... No, no, un dardo de feromona. ¿Y esto? Un escudo... No, es que esto era. Llegó tarde. Debería haberme craftado un escudo antidiscurio. Yo creo que con eso pasábamos la cueva sin ningún problema. O esto. Pues hay un montón de cosas. ¿Y me puedo llevar una torreta, ¿saben? Ponérsela encima de nuestro oso o algo. Pues no sé si es posible. Pero bueno, estos son nuestros dos integrantes. Muelón, estoy seguro que entra. No lo tengo demasiado claro, pero los dos van a venir. Así que tú sígueme. Y tú también sígueme. A ver. ¿Está todo listo? Vámonos, chicos. Me voy a subir en este señor de acá. A ver. Me está siguiendo. Perfecto. Vámonos. Espero de verdad que Poop pueda entrar. Porque si no, esto se va a complicar, ¿saben? Y se va a complicar bastante. Tengo calor, ya lo sé. Pero me bajo. Muelón. Entra. Entra. Entra, pequeño. Entra un poquito más. Solo un poquito más. Vamos a salir. Y nos vamos. Chicos, nos vamos. Abrimos esta puerta. Que me sigan los pequeños. Y de paso, ¿saben? De paso, vamos a tratar de subir un poco de nivel a Muelón. Que me preocupa, de verdad. Me preocupa bastante. Que no pueda aguantar con los... En contra, perdón, de los bichos que están en esa cueva. Que seguro es que están ahí así bastante tiempo. Saben que los bichos ahí suben de nivel solos. Solamente con estar parados ahí. Vamos a llegar y vamos a encontrar unos bichos de nivel 30, 40. ¿Dónde está Muelón? ¿Por qué va tan lento? De nivel 30, 40, que nos van a partir la cara. Y eso tampoco me gusta. ¿Por qué pasa con la neblina? ¿Qué pasa con la niebla en este juego? A ver, chicos. Nuestro destino está acá. Entre el volcán y la montaña en la cual está nuestra base minera. Tenemos que llegar acá. Esta es la primera cueva. Y creo, según lo que me han explicado, la más fácil. Así que es allí donde vamos a ir. Vamos, muchacho. No veo nada. Bueno, chicos. Deme un segundito. Voy a revisar cómo está la gente por acá. Todos quietos. Ustedes dos quietos ahí. Voy a revisar cómo están las cosas por acá. ¿Están todos vivos? A ver cómo van de comida y esas cosas. Comida de sobra. Perfecto. Va bien, va bien, va bien, va bien. ¿Y usted, señor, cómo está? Comida también. Esperen, voy a sacar esto y se lo voy a volver a colocar para que se haga un stat de 40. Muy bien. Va usted bastante bien. ¿Y usted, señor, cómo va? A un nivel. Pues le subimos daño cuerpo a cuerpo. ¿Cómo está? Otra vez. Vuelvo a meter esto. Ya está. Perfecto. Y todos los demás asumo que están bien. Tienen vallas, tienen vallas. Perfecto. Usted tiene vallas. Tiene vallas. ¿Y usted, señor? Está una belleza. Estos aguantan todavía un buen rato. ¿Se ven? Y usted... Una belleza, chicos. Aquí no hay nada que me esté dejando. Tal vez algo de munición. Voy a... Por si acaso, voy a revisar. No voy a hacer que me esté dejando algo interesante. No, la verdad. No, por aquí nada. Por aquí tal vez algo de munición. No, una montura. ¿Qué es? ¿Por qué tengo una montura de gallinimos aquí? Aseguro una de estas cosas de suministro. Debe ser. Muy probable. Muy probable. Pues perfecto. A ver. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo una mira. Por ahí. ¿Y si le coloco la mira aquí? Ahí está. Perfecto. Muy bien. ¡Vámonos! 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 Cerramos esto. ¿Dónde están mis dinos? Pero si yo les... Dios mío. Yo no sé qué pasa con los comandos. Les he dicho que se queden. ¡Allá! Bueno. ¿Me están siguiendo? Vengan para acá. Uf, esto de los comandos. Yo no sé qué pasa en este juego a veces. No entiendo. Es que yo le doy. Y mis animales se ponen como locos. Vamos. Yo recuerdo haber visto una entrada a una cueva por aquí en alguna parte. ¡Oh, sí! Esta es la cueva. Muy bien. No hay nadie por aquí. Nadie sospechoso. Nadie raro. Perfecto. Lo viento tranquilo. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya está. Hemos encontrado la cueva. Vamos a colocar un par de sacos por acá. Hay uno. Da igual porque no creo que nadie se cargue mis sacos. Ya está. Tres sacos. Por si acaso. Ahora sí. Esperen, esperen. Como el on, como el on. Vengan todos. Vamos a ir a abrir esa cajita que estaba aquí arriba. ¿Me sigues? Dios mío, puh. Dios mío, puh. Por acá, puh. Pu, pu, puh. Por aquí, por acá. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está corriendo por acá? Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde es que estaba esa cajita del... Estaba por aquí en algún lado. Acá arriba, acá arriba, aquí arriba. Ya, ya la encontré, ya la encontré. Uh, me sigue, puh, me sigue. Perfecto. Vamos. Entonces, abrimos esto para que nos dé el boost. Ahí está. Perfecto. Dosier se llama. Nos ha dado el del... ¿Qué? Domesticación. Guay. Del compi. Ah, este bicho. Odio a este enano. Gracias. Gracias a este. No pudimos tamear a nuestro tapejara. Pero bueno. Vamos, chicos. Ya hemos encontrado dónde está la cueva. Tenemos un boost de... Tenemos que... Tenemos que tamear a ese bicho. Va a estar complicado, pero tenemos que tamear a ese bicho. Ven. Yo me voy a montar en... En puh, tal vez. Entra. Puh, entra. Dime que entra. Entra, entra, entra. Uy. Ya ha comenzado, ya ha comenzado la cosa. Ataca mi objetivo. Uh. Neutral, no. Ataca mi objetivo. No, pero ¿qué pasa aquí? No, esto se ha buggeado. El tema de los silbidos se ha buggeado. Definitivamente. A ver, tú. Eh, comportamiento. Eh, ¿dónde está? No. Ataca tu objetivo. Yo no sé por qué... Ah, Dios mío. Si me das un poco de espacio también, te lo agradecería. A ver. Y tú estás en neutral. ¿Por qué están en neutral comportamiento? Ataca tu objetivo. Muy bien. Ya está. Ahora sí, podemos proseguir. Vamos con mucha calma. De momento, aquí no hay nada. Uh. Dios mío. Esto va a ser más complicado de lo que esperaba. Voy a tener que montarme en PUP. ¿Por qué si no? A ver. Muelo. Sígueme. Tú eres un poco más... avispado. Vamos con este señor. Tengo frío. Aquí están los bichos. ¿Debería comerme una... Un estimulante? Muy probable, sí. Vamos. Empieza la acción. Venga, todos. Onix. Nivel 22. Uf. Eso. Vamos. Esto es lo que me preocupa, ¿saben? Es que muelo. Se emociona ahí. Eso. Destroza. Cómete a todo. Muy bien. De momento está siendo sencillo. Creo que tenía que seguir yo... Hacia la derecha. No estoy muy seguro. No me hagan demasiado caso, pero creo que... ¡Uf! Arañas. Bueno, de todas maneras tenemos que ir, así que... Apuremos el paso. ¡Arañitas! ¡Uf! Vengo por acá. Eso. Cómetela, cómetela. ¿Por qué no me atacan las arañas? No entiendo. No sé, pero... Comida gratis. Muchas gracias. Uy, ¿a quién está...? Se acaba de comer. ¡Ah, claro! ¡Uf! ¡Que vienen! Venga, 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 venga. Aquí hay para todos. Eso. ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Muelo! Este es medio karateka es. Están atacando. Esperen, esperen, esperen. Ataca, 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 ataca. No tengo alguna enfermedad rara, ¿verdad? Vamos bien, vamos bien. Eso. Sube nivel, sube nivel. Vamos. Que viene la araña, que viene la araña. ¡Oh! Me acaban... ...de encajar un telarañazo. No, no, pero ¿qué hace? Espera. Ataca, Muelón, ataca. Eso, destroza. Está bastante activo, Muelón, ¿eh? Está bastante activo. No sé si estoy yendo bien. Oh, pero aquí, cantidad de quitina. Debe haber visto el mapa del lugar, ¿saben? Ah, de todas maneras. Vamos. Muelón. No, no. No, Muelón, ataca. No, no, saltes así, loco. ¿Qué le pasa a este señor? Bueno, de todas maneras, yo voy a ir... Venga, venga, venga. Acá hay para todos. Muelón, tranquilo. No, no, Muelón, Muelón, Muelón. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. No vayas, no vayas. ¡Eh, eh, eh! Quieto, 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 quieto. Quieto, 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 quieto. No, 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 no. Esto no me gusta. Estoy seguro que ahí, en el agua, hay pirañas de niveles bastante altos. Así que no voy a ir por allí. Muelón, ven para acá. Vamos a buscar otro camino. Muelón, ven para acá. Eso es lo que me preocupa, ¿saben? Que mientras estén atacando, ¿han visto lo karateka que se pone Muelón? Que en lo que está atacando... Que viene, ya viene el escorpión, viene el escorpión. Que en lo que está atacando, se cae al agua y en el agua lo emboscan las pirañas y se lo comen. ¿Pero qué pasa con los murciélagos? ¿Por qué...? Es nivel 33. ¡Ojo! ¡Oh, titano, titano! Date la vuelta, date la vuelta. Ven. ¡Venga! ¡Venga! Ya está. ¡Ah, que le pone torpor! ¡Ah, eso era! ¡Espera un segundo! Y si yo entro al inventario y... ¡Uf! ¿Cómo traga este señor? ¿Eh? Ahí está. Cómete eso. ¡Estimulante! ¿Para qué no te duermas? ¡Vamos! ¿Qué es ese ruido? ¡Ah, es el bicho este gigante! ¡Oh! ¡Miren, miren, miren, miren! Vamos a encontrar una de estas cosas. Esperen, yo con mucho cuidado voy a cambiar de montura. Me voy a ir con este señor. Y le voy a dejar abrir esto. Abre. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡El megalodón! ¡Perfecto! Muy bien, muchas gracias. No sé si es por acá, pero... ¡Ahí le vamos! Está bien esto, ¿saben? Creo que ya me he perdido. Estoy casi seguro de que ya me he perdido. ¡Me cago! ¡Acabo de perder a Muelón! Aquí está. ¿Pero qué está haciendo Muelón? No me digas que está con sobrepeso. No, no está con sobrepeso. Está loco nomás. No, a ver. Voy a inventar... ¡Oh! ¡Qué manía de subir niveles, eh! Un poco más de vida ahí, un poco más de ataque. Y más ataque. ¡Perfecto! Ven, ven para acá. Pues no les voy a mentir. Me he perdido. ¿Por acá tal vez? ¡Miren, aquí hay otro! He encontrado... No tengo la menor idea de lo que es esto. Algún tipo de nota. Pero aquí ya me he quedado estancado. Y este muchacho no me va a dejar salir, ¿verdad? Muy bien. Hemos encontrado dos notas. El problema es que yo ahora no sé dónde tengo que ir. ¡Ah! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Uh, ven por acá! ¡Aquí está, aquí está! ¡Uh! ¡Ven por acá! ¡Wow! ¡Oh! Dios. Caramba, ¿y esto qué es? Espera. Es más fácil... ...que lleve yo a Poo. Porque este gordito como que... Se le complica... Se le complica un poco el girar. No, 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 no saltes, no saltes, no saltes. ¡Dame paso! Ahí está. Véngase para acá. Muy bien. Entonces, es por acá por donde tenemos que ir. ¡Hola, señores! ¡He venido! ¡Oh! ¡He venido por un artefacto! ¡Por la espalda, cobardes! ¡Ah, miren, miren! ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Quitando boa! No pasa nada. Nos cargamos a todo el mundo. ¡No, no! ¡Se carga! ¡No, no lo voy a permitir! ¡No! ¡Venga por aquí! ¡Aquí hay para todos! ¡Aquí hay para todos! ¿Pueden dormir a mi muelo? Me pregunto yo. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Escarabajo! ¡Escarabajo! ¡Eso, muelo! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Aquí no hay que entrar, eh! ¡Aquí no hay que entrar! ¡Esto está lleno de pirañas! ¡Ah, miren, miren, miren! ¡Hay un escarabajo ahí! ¿Este lo puedo tamear? ¡Ah, no! ¡Eso es este el escarabajo este de... Espere, vamos a hacer la prueba. Dame un segundo. ¿Me llevo esto? ¡Ah, no! Pensé que este era el... ¡Nah! Pensé que eso era el... El artefacto. No, me he equivocado. Eso no es el artefacto, entonces. Venga. ¡Muelo! Ven para acá. Sube, 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 muchachos. Sube. ¡Miren, miren, miren! ¡Uy! ¿Estos qué son? No sé, pero me los como. ¡Venga para acá! ¡Uf! ¿Cómo duran estos bichos, eh? ¡Muelo! ¡Ven para acá! Esto todavía no ha acabado. Ahí viene Muelo. Ahí viene Muelo. Eso. Ataca, ataca, ataca. Destroza todo lo que encuentres. Ese es el artefacto. ¡Ah, claro! Vamos. Cárgate a todo el mundo. ¡Vamos, muchacho, vamos! ¡Esto sí! Dame paso. Dame paso, dame paso. ¡Más de estos bichos! ¡Vamos! Me los cargo. Pues ya está. Esta zona ya está. Dame el reto. ¿Dónde está Muelo? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está haciendo Muelo allá? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Muelo! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Venga para acá, venga para acá, venga! ¡Quédense, quédense! ¡Eso, eso, eso! Ahí, ahí, un momento, un momento, un momento, un momento. ¡Todos quietos! Ahora sí me van a hacer caso. ¡Quédense quietos! ¡Ni se les ocurre moverse! ¡No, pero! ¡Quietos! Este sí es el artefacto. ¡Este sí es el artefacto! ¡Muy bien, chicos! ¡Primero artefacto es nuestro! Aquí ni me quiero meter. ¿Dónde está Poo? ¿Dónde está Poo? ¡Dios mío, Poo! ¡Uy, a la mitad de la vida! ¡Muy bien, chicos! ¡Hemos con...! ¡Ay, Dios mío! Vengan por acá, muchachos. Vengan por acá. ¡Ah, no, no, perdón! ¡Síganme! Pero, a ver. ¿Quién va a salir? No, es que si no es el uno, es el otro. Ahí está. Ah, el peso. El peso es el peso, ¿verdad? Sí es el peso. Vamos a quitar un poco de carne. Que no necesitamos tanta. Suficiente que tenga uno ahí. Que le subo a este señor el daño cuerpo a cuerpo. Ya está. Ahora sí. ¿Ya puedes? Vamos. Ah, ya puede, ya puede, ya puede. Perfecto, perfecto. Vente para acá. Miren, miren que he visto algo por acá. Interesante, creo que era... Oh, es para abajo. Esperen, por acá. Esto, 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 esto. Otro más. Eso. Pues hemos conseguido tres. Oh, del araneo. Muy bien. Y esto, beginner explorer completado. Oh, interesante. Eso asumo que es un logro. Esperen, miren, miren. Hay un escarabajo pelotero. Venga, muchachos, venga, 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 venga. Venga, venga. Venga pa' acá, venga pa' acá. Muere. Pero no lo he matado. Eso. Ataca, muelón. No, no, espera, espera, muelón. ¿Hasta dónde se va a ir? ¿Ya te lo has comido? ¿Te lo has comido? Perfecto. Muy bien, ahora regresa. Contra quién se está peleando. Qué locos están estos señores. Muy bien. Voy a tener que hacer esto manual. No. ¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? ¿Quién me atacó? Muy bien. Le damos al pelotero. Voy a decir manualmente, tú quédate aquí. Y tú, quédate aquí. Muy bien. ¿Este bicho cómo es que se lo tameaba? Colocar comida pa' domicitar. A ver. ¿Será que alguno de ustedes caga ahora? Que me acuerdo de que dale caca. O carne podrida. A ver. Y... ¿Tú tienes carne podrida? Por si acaso. ¿En tu inventario? Tengo cuatro. Podemos esperar que alguno de estos señores cague. Espera, espera. Me agacho. Y... Lo alimentamos. ¡Oh! ¡96 por ciento! ¿Otra vez podemos darle? No, 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 no. Hay que esperar un poquito. Pues nada, esperamos, chicos. Pues no ha sido necesario... ...nuestra nueva arma. La verdad. Pero bueno. Lo que me está poniendo muy nervioso... ...es que se ha buggeado el... ...los silbidos, ¿sabes? No hacen caso pa' nada. ¡Oh, sí! El pelotas. Vamos. Ya está. ¡Ah! ¡Te lo puedo recoger! Uf, pero no veo nada. ¡Ah, mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo así! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué complicado, man! Conducir así al... Esperen, esperen, esperen. Ah, claro, claro, claro. Es que tengo que darle... ...eh... ...comportamiento. Seguir. Y a usted... ...eh... ...comportamiento. Seguir. Muy bien. Venga. Vámonos. Espero que no hayan respawneado los... ¡Miren, miren! Aquí hay otro escarabajo. Ven por acá. Ahora bien. ¿Por dónde es que tenemos que salir? ¿Será que sale muelo? No, no va a salir. No, es que... Un momentito. ¿Tu muchacho? Quédate aquí un segundo solamente. ¿Por qué, muelón? Todo lo hace bien, menos salir de las cuevas. Ahora sí. Ahora sí. Sígueme. Y vámonos de acá. ¡Uf! ¡Uh! ¡Que se la queda! ¡Uf! Muy bien, chicos. La luz. La luz del día. Lo hemos conseguido. Vámonos de acá. Ven por acá, muelo. Vámonos. En el camino no quiero encontrarme con ningún T-Rex, ni con nada que nos pueda arruinar el día. Así que con mucho cuidado vamos a irnos de acá. Acá hemos subido una... ¿Está mi escarabajo? Está mi escarabajo. Hemos subido... No. Ahí hay un T-Rex. Lo vamos a esquivar olímpicamente. ¡Muelón! ¡Vente por acá! Vamos a esquivar un Rex. Es por acá arriba. Pero es por acá arriba sin enfrentarnos al T-Rex. Está aquí abajo, por cierto. Ven por acá, muelo. ¿Puedes? Aquí hay carnos. Esto va a estar complicado. Tenemos que esquivar a todos estos señores. Qué manera de haber carnívoros por acá. No, pero creo que aquí recto ya llegamos tranquilamente. Vámonos. Bueno, creo que aquí tenemos que bajar sí o sí. Así que, muelo. Vamos para abajo. Con mucho cuidado. Me hago daño. ¡Muelón! ¿Qué le pasa a este? Tiene un... A veces se pone a lo kamikaze. Loco, desgraciado. Perfecto. Estamos entrando. O al emperador a Roma. Victorioso. Y la gente aplaude, grita. No hay nadie absolutamente nada. Ven por acá, muelo. Que nadie nos está esperando. Es una pena, pero es la verdad. Espera que voy a cerrar la puerta. No queremos que entre ningún intruso. Sígame, sígame, muchachos. Sígame, sígame. Camina medio raro cuando está llevando el escarabajo. Venga para acá, venga, 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 venga. Eso, corren, 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 corren. Muy bien. Ustedes son dos triunfadores. Vamos. Dos triunfadores. Han salido victoriosos de una cueva. Así que merecen ser aplaudidos. ¡Bravo! Perfecto. Muy bien. Ahora tú quédate aquí. Y tú también quédate aquí. Ah, miren que ha subido de nivel otra vez. A ver. ¡Cuatro niveles! ¡Oh! Otro nivel. Un poco más de vida no estaría mal. ¡Ay, perfecto! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya. Te creo que puedas ir a una cueva solo. Y tú, a ver cómo estás. Uf, una bestia, ¿sí? Le pongo incluso más ataques que este. A la siguiente cueva, ¿sabes? Incluso nos vamos a la siguiente cueva. De momento tenemos un escarabajo. Vamos a ver a este señor. Sin más no recuerdo. Creo que hace... Es como que se llama esto... Abono, ¿verdad? Así que si lo dejamos por acá... A ver, ¿y cómo suelto a este señor? ¿Cómo era? Quita, quita. Ahí está. Un momentito. Comportamiento. Dejar de seguir. ¿Qué es lo que hay que hacer con este señor ahora? Modificar. Comportamiento. Acceder al inventario. Le voy a poner vida. Y más vida. ¿Por qué le voy a subir a este señor? A ver, ¿y si te doy? Espera un segundo. Muchacho. Haz tu trabajo. Eso, eso, eso. Perfecto. ¿Cómo era? Recogemos todo. ¿Y si yo te lo doy así sin más? ¿O tú lo recoges? ¿Cómo es esto? No tengo la menor idea de cómo funcionas, muchacho. Pero ya lo averiguaré. ¡Correcto, chicos! Tenemos un escarabajo. Tenemos un cerdito. Tenemos bastantes tiranosaurios. Y tenemos dos campeones de la cueva. Vamos a revisar. Tenemos... ¿Qué es esto? Artefacto del astuto. Equipable. Dice. El ingenio y el pensamiento rápido puede cambiar las probabilidades a su favor. Incluso cuando la naturaleza tiene otros planes. Rich color, bla, bla, bla. Solo uno de estos puede ser llevado a la vez por un organismo. Ah, entonces no puedo llevar dos. Oh, miren. Hemos vuelto a subir de nivel. ¿Qué me debería subir ahora? ¿Saben? Me voy a preparar ya para la cueva de lava. A la cual de verdad pienso ir solo. Así que creo que lo mejor... Ah, es cueva de lava. Tal vez un poco más de fortaleza. No, vamos a... Me voy a subir cuerpo a cuerpo. Tal vez 170. Un poco de vida. Ahí está. Ya hemos desbloqueado algo interesante. A ver, vamos a revisar las recetas. Una torreta ametralladora. Muy bien. No sé realmente para qué me serviría eso. Pero ya está. Chicos, hemos completado nuestra primera misión. La siguiente es la que está por acá. Esta, según tengo entendido, es un poco más complicada. No sé si pueden entrar los dos ahí. La verdad. No sé realmente si pueden entrar los dos dinosaurios ahí. Pero voy a revisar. Y si pueden entrar, pues nos vamos nuevamente con los dos. Y si no se puede, no pasa nada. Porque ahora mismo, nuestro compañero aquí, Muelo, ya tiene un nivel bastante interesante como para meterse a esa cueva. Bueno, chicos. Como siempre, cualquier duda o cualquier sugrencia, déjanos en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.